Taller se va a meter al área, lo alcanza Taller, sigue Suárez, se enganchó, se metió al área, situación de gol, para Suárez, le pegó su gol y gol, 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 derribe, si digo gol, recontra, golazo, está mal, creo que no, gran jugada de Suárez por izquierda, se lo llevó a la rastra a Taller, apagó, enganchó para adentro, siguió de largo el marcador central y lo vio llegar, como una locomotora Zucculini, que le pegó el grito y desde la media luna, derechazo abajo, contra el palo izquierdo, y River gana 1 a 0 por Franco Zucculini, que bien que definió Franquito, Zucculini, River, River 1, Lanús 0, hermoso gol, es para Diego, para Brian Romero, está esperando Carrajal por el medio, prefiere dejársela para Suárez, que buen pelotazo, la cambió toda, aparece solo por la derecha Zucculini, tocó hacia atrás para Delacruz, le pegó golazo, gol, gol, golazo, de River, otra vez tengo que decir, recontra golazo, arrancó con David Martínez, Martínez, la puso para Suárez, cambio de frente, como venía, la bajó Zucculini, sí, Zucculini, y Delacruz, desde la media luna, todo un toque, la cruzó sobre el palo derecho de Acosta, un golazo, sensacional de River, River, acorde, con el fútbol, que está desplegando River en la fortaleza, fútbol espectáculo, sí, créame que no exagero, River 2, Lanús 0, la verdad, esto es para ir al Colón, viejo. Se quedó con la pelota, sacó el centro, el segundo palo, descolgó a Acosta, tiene gol de Delacruz, le pegó gol, 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 de River, el pelotazo largo, Carrascal parecía que se caía, que no se la llevaba nunca, se la llevó con gambeta, metió el centro pasado a Carrascal, la jugada que hizo por la derecha, aún trastabillándose, propia de un jugador habilidoso, que tiene también jerarquía, la bajó, Lucas Acosta la dejó corta cuando entraba Brian Romero y Delacruz, ni corto ni perezoso de zurda, la cruzó al palo izquierdo, 6 minutos del segundo tiempo, River 3, Lanús 0 de Alacruz por 2. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Espero? Bueno, espero, te hago caso, gana River 3 a 0.